León, en el noroeste de España, ostenta este año el título de capital española de la gastronómica, basada en su agroalimentación y que promueve junto a la diversidad turística de esta provincia. La región anclada entre la zona montañosa de los picos de Europa, los valles castellanos y colindante con Galicia y Asturias, dedica todos los meses del año a cada uno de los principales productos que caracterizan su gastronomía. Con 16 sellos de calidad gastronómica, en los que destacan dos denominaciones de vino, seis marcas de garantía y una general, así como nueve indicaciones geográficas protegidas, la capitalidad impulsa a los productores locales. Mientras febrero fue el mes del chorizo, marzo se dedicó al botillo, que es una pieza cárnica que junta diferentes partes del cerdo, condimentado con pimentón, ahumado y semicurado. El mes de abril fue para el hechazo de las montañas y la carne de potro, mayo a la asesina que es uno de los principales emblemas alimenticios de león, junio es el mes del dulce para destacar la repostería. El queso y la miel serán para julio, el mes de agosto será para cerveza local, septiembre es el mes de la huerta, pimientos, castañas, manzana reineta, cereza, puerros y otros. La capitalidad tendrá un total de 155 actividades oficiales, pero la variedad se verán los 1.224 restaurantes de la provincia, 3.247 bares y 313 cafeterías. La oferta gastronómica de esta región se mezcla con el atractivo turístico que parte de la catedral que data del siglo XIII, la Basílica de San Isidoro, que tiene el Panteón de los Reyes de León. La Casa Botín es construida por Anthony Gaudí a finales del siglo XIX. Asimismo, atractivos de la provincia como la Cueva de Valporquero, el paisaje de antiguas minas de oro romanas de las médulas, el monasterio de Carracedo de Ponferrada, además de las siete biosferas y panorama rural de la región. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.